...de mente, que se llama EO, 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 que siga a él. Y lo más importante, viene sin censura. En ustedes, el profesor Rosa, Don Chávez y Guruguru. ¡Guruguru! ¡Ay, señor! ¡Guruguru! Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Sí! Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Sí! ¿No estás mal agregado? ¿No se gana ni esa banderina? No, para acá. Pero aquí estoy. Tenía que ir a dejarlo. Tenía que ir a dejarlo, no, el pacorce. Y aquí estoy. Bueno, le tengo que cantar, le dame contar. Esto es censura, ¿o no? ¡Sí! Menos mal. A él le dame la mano a los que veían el profesor Rosa. ¡Sí! ¿A quién le lo echaron en el canal? ¿Y los que veían maravillosos? ¡Sí! 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 ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! Oye, antes de comenzar, le voy a contar cualquier... Bájale a la música, bájale a la música. Antes de comenzar, le voy a... Me va callado, va a los 8 o no. ¡Adelante, va a los 8 o no! ¡Eh! Gracias.